Estoy de regreso aquí en mi canal de YouTube, Alexander Cardini, con mis más de 389 mil suscriptores que han estado pendientes a todo mi video durante todo este tiempo. Me da mucho gusto estar con ustedes, le mando un fuerte abrazo. Vamos a empezar a darle me gusta, vamos a empezar a darle me gusta al video y el que no está suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para cuando suba mis videos aquí a mi canal de YouTube, inmediatamente te llegue la notificación. Y vamos a ver, amigos míos, cómo quedan estos numeritos. Les hice falta, ¿verdad? Les hice falta. Vamos a ver, vamos a ver, estamos aquí. Siempre le he hablado de luchar con fe, siempre le he hablado de luchar con optimismo, siempre le he hablado de mantenerse firme, de no claudicar, de no tirar las toallas, de que el éxito no es tan fácil capturarlo, el éxito no es tan fácil. Para capturar el éxito se necesita astucia, disciplina, perseverancia, consistencia, fe. Entonces, luego que reunimos todas estas condiciones, entonces podemos estar un poquitito más cerca del éxito, pero aún así siempre debemos dar lo mejor de sí. Entonces, entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo le ven? ¿Cómo lo ven? Estamos en victoria, vamos muy bien. Las cosas están marchando mejor que nunca. Tenemos dos canales de YouTube. Este es mi canal principal, con mis más de 389 mil suscriptores, y el otro canal, donde me estuvieron mirando. Pero ahora vamos a estar transmitiendo los videos desde aquí, desde mi canal principal. Y vamos a ver, amigos míos, cómo quedan organizados estos numeritos para hoy, que están, como yo les digo, de cariño. Y en primera instancia, estos números quedan organizados de la siguiente, de la siguiente manera, de la siguiente manera, 2882. Así van quedando estos numeritos para este día 11 de mayo del año 2020. Recuerda que por aquí podrás mirar los números según los mencione uno por uno. Para aquel que tiene problemas de audición, pues por aquí podrán mirar los números según los mencione uno por uno. Y amigos míos, vamos a compartir este video, como siempre lo hemos venido haciendo, en nuestras redes, en tus redes, en tu Facebook, en tu WhatsApp, en tus grupos, con amigos, con familiares, compartan este video. Compartir es el secreto de la felicidad. Y cuando compartimos, nos sentimos bien con nosotros mismos, porque esto es algo maravilloso, y esto es algo que la vida lo toma en cuenta. Hay que compartir. Así como comparto todo este análisis, todo este resumen de mis números para hoy, y toda mi energía, y todo mi conocimiento, y todo mi talento, y todo mi entretenimiento, así como lo comparto, vamos a compartir, vamos a compartir. Estamos de regreso, vamos muy bien, ya ustedes están mirando que se debe de luchar con optimismo. No se puede claudicar, no se puede claudicar, está prohibido claudicar, está prohibido rindirse. En este mundo en que vivimos, debemos de mantenernos firme, mantenernos siempre de pie, no tirar la toalla. La expresión tirar la toalla viene del boxeo, y en el boxeo, cuando uno de los boxeadores tira la toalla, está diciendo, no puedo más, me doy por vencido, y dan por ganador al contrincante. Hasta entonces, no podemos darnos por vencido, porque aquí estamos para conquistar, para capturar, ese tan anhelado éxito. Ya desde el inicio, aquí en mi canal de YouTube, le he venido hablando de mis palabras de fe, de superación, de optimismo, y he venido dejando aquí plasmado un mensaje de optimismo, para que puedas rebasar con entusiasmo las dificultades que agobian tu diario vivir. Pero ahora sí me pregunto, ¿dónde está el métrico? Esto sí está bueno, vamos a esto amigos, vamos a esto, porque ahora es que esto empieza. Ahora es que esto empieza. Estos siguientes números quedan organizados de la siguiente manera, de la siguiente manera, 34, 43. Así van quedando organizados estos numeritos para este día 11 de mayo del año 2020. Estos números han sido analizados y estudiados por diferentes secretos de la numerología, un estudio bien profundo para obtener los mejores números y así entregarles este resumen para su análisis, estudio e interpretación según la numerología. Vamos a darle me gusta amigos al video, vamos a darle me gusta, vamos a darle me gusta al video, suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones para cuando suba mis videos inmediatamente te llegue la notificación y puedas mirar inmediatamente este video. Vamos a continuar exponiendo estos numeritos que están, como yo les digo, de cariño, recién sacado del horno y el horno, como dicen en el Caribe, no está para galletitas. Vamos a mirar, vamos a ver, vamos a ver. Estos números van quedando de la siguiente manera. Le he hablado de los números pares, no soy muy asiduo a presentar aquí números pares porque en este análisis es muy poco frecuente este estudio de los números pares pero cuando se manifiestan este análisis debemos de hablar, debemos de presentárselo. Vamos a poner acá lo que es el 5599, 5599. Por aquí van a poder mirar los números según los mencione uno por uno para aquel que tiene problemas de audición pues pueda mirar los números. Entonces amigos míos, vamos bien. Ya falta poco para que la tempestad y la gran tormenta se vaya. Recuerda que después de la tempestad viene la calma y después de muchas malas vienen muchas buenas. Por eso siempre tenemos que tener fe. No importa qué tan difícil se pongan las cosas en tu camino a tus conquistas. No importa. Siempre mantente firme, mantente de pie, mantente con optimismo, mantente siempre con perseverancia. No te rindas nunca y menos ahora voy a hablar. Más ahora voy a hablar de estos temas de motivación personal porque ya está demostrado que sí se puede conquistar el éxito siempre y cuando nos mantengamos de pie. Así que a mantenernos firme, a mantenernos firme más que nunca porque el éxito, dijo Winston Churchill, es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Lo que significa que el éxito está más allá del fracaso. En la medida en que vayas fracasando y vayas fracasando en la realización y la materialización de tus proyectos, esto nos va dando una lección de enseñanza. Debemos de aprender de nuestros errores. Debemos de aprender de nuestros fracasos. Debemos de aprender de nuestros tropezones. Y aprender, aprender y en la medida en que nos vamos cayendo, nos vamos levantando, ya es una lección adquirida. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Que ya son tantas las lecciones que hemos aprendido, que ya conocemos el camino y vamos derechito hacia allá. Entonces, amigos míos, a mantenernos firme. Ya estoy aquí en mi canal de YouTube con más de 389 mil suscriptores. Dándolas gracias a YouTube por devolverme mi canal. Me lo han devuelto mi canal con todos mis suscriptores. Después de cuatro meses inactivos, pues YouTube me ha regresado mi canal de YouTube. Así que gracias a YouTube por regresarme mi canal y poder conectarme con todos mis seguidores. ¡Vamos muy bien, amigos! ¡Vamos muy bien! Muy contento, muy contento como siempre. Y vamos a entregar esta numerología para hoy. Estos números de hoy, estos números para hoy, quedan organizados y estudiados de la siguiente manera. De la siguiente manera, lo que es... Tranquilo, tranquilos, amigos míos. Yo sé que me extrañaron mucho, me extrañaron y me anduvieron buscando por el Internet, por Google, por YouTube, por todas partes. Pero recuerden que me he mantenido en contacto con mis seguidores a través de mi segundo canal, del canal secundario. ¡Uf! Con muchos suscriptores, sorprendente. Vamos a ver cómo quedaron organizados estos números, que quedan de la siguiente manera, lo que es 1221. 1221. Recuerden, amigos míos, darle un me gusta, darle un me gusta al video, suscribirse a mi canal de YouTube y activar las campanitas de notificaciones. Compartan este video con amigos, con familiares, en tus demás redes sociales, en tu Facebook, en tu WhatsApp, en tu grupo. Compártelo para que estas bendiciones lleguen por doquier, lleguen por todos los confines del planeta Tierra. Vamos muy bien, mis amigos. Estoy muy contento. Siempre le he dicho que hay que mantenerse de pie ante las adversidades. El éxito no es como ir a un día de camping a comer carne asada. No, para capturar ese éxito se requiere inteligencia, disciplina, consistencia, fe. Se necesitan muchas, muchas, deben de haber muchas cualidades. Y yo aquí le he venido hablando de eso. Se lo he venido explicando. Y creo que ya todo está hablado, todo está explicado. Ya los hechos hablaron quién es el que tiene la clave. Los hechos han hablado quién es el que tiene el secreto. Los hechos hablaron quién es el que tiene el conocimiento. Y vamos a estar aquí con todos ustedes, como siempre, entregándoles mi humor, mis números, mi entretenimiento y dejando aquí plasmado un mensaje de optimismo y motivación personal. Así que, atención, Estados Unidos, México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Argentina, atención, Puerto Rico, Islas Vírgenes, atención, Alaska, atención, España, Suiza, República Dominicana. Los números para hoy aquí están. Los números de hoy aquí están. Los números para el día de hoy aquí están. Esto ha sido todo por el momento. Les deseo a todos mis mejores deseos y reciban siempre mis bendiciones. Hoy, mañana y siempre. Amigos, estamos aquí ya en mi canal de YouTube. Rieguen la voz. Nos vemos en el próximo video.